Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juan Cruz Atentos a la inesperada noticia de Joaquín Pratt Que os va a dejar un poco con los ojos abiertos Y es que Joaquín ha compartido un día de sus vacaciones Con Victoria Federica, en alta mar Llama la atención porque parece que Victoria Federica está buscando televisión Que le hagan casito Porque hace nada también había subido una imagen con el director de producción del hormiguero Y ahora la vemos con Joaquín Una amistad que mucha gente desconocía, incluidos los de la prensa Y como os digo, creo que está intentando dar un paso a televisión Que no sé cómo les gustará esto a Felipe y compañía Pero bueno, que vemos que aparte de influencer Ella se deja querer por las productoras más importantes Y por los presentadores más mediáticos Joaquín Pratt, por cierto, espera una temporada complicadita Pero sí, en solitario y cada vez con más poder las mañanas Yo creo que se han acabado las reinas de las mañanas Ahora son los reyes Porque va a estar Jaime Cantizano en la 1 Joaquín Pratt en Telecinco Y luego Aruz es el de A3 Media Comentad, dominad, suscribiros, peso enorme Chao, chao